Hola, hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, me presento, me llamo Suylin Alabao y como ven hoy vamos a leccionar también al menor esta semana se viene con dos estrenos super chéveres ya que estos estrenos los he estado aplazando por otros entonces hoy ha llegado este día, ya terminamos con estos dos, metalingüística y el menor espero les guste mucho este video, antes de comenzar vamos a mandar saludos, ¿por qué? porque ustedes lo piden y lo aman saludos para Iván F.E.P., Alexis Castellón, Leonardo Arroyo, Wilmar Ricardo, Walt Acrost, no, Volti A16 espero les guste mucho este video chicos, ahora sí, vamos a comenzar pero no me duran, soy Kevin Durán y ellos se sudan, me la sudan, yo soy Zidane, si dan réplica una, si te vas a las bermudas yo soy el flow de Pablo Neruda y de Pablo Neruda no me dan wifi, vos soy una estafa como la FIFA y na, no me vas a ganar con el rap, no me puedes superar, soy la NBA tú eres una puta homie, así que tú chúpalo, porque tú lo usas poli, lo hago como un gran hobby tú te vas a la cloaca, no destaca, yo me siento un croata, golazo de Luka Modric buen hermano, eres buen artista Chuty y asesino nos están esperando ellos también son nuestros hijos, pero bastardos a la ormedad a mentira y a vivo diversión, él es bastante, tú bastante al avión y bastante rápido para la victoria, un día los pantangos llegaron al avión ¡Oh! Dile también al avión Salí porque soy el mejor mongolo ¿Por qué? Porque lo diga yo, los números hablan por sí solos ¿Cuáles son los números? Los números de Instagram, los de todos tus seguidores y de los likes que te dan Cuéntale la verdad, tus seguidores no es real La mitad de tus seguidores viven en Afganistán Yo no le de seguidores Ok, el menor, what? A ver, es un niño Ok, es único El rap de él está de locos Está súper chido No sé si se dio en cuenta que se le grita cuando grita Ok Pero me gusta su tempo Dice que voy a ver aquí métrica y punche No sé cómo lo voy a identificar Déjamelo aquí Porque estaba buscando De verdad No sé cómo identificar esas cosas Estaba viendo videos y videos como que Se están rapeando No le encuentro el O sea, la métrica O el O el objetivo, mejor dicho Es el punche y la métrica Espero que lo pueda identificar porque si no estoy perdida Porque estoy fallando mucho Entonces vamos a ver Vamos a seguir viendo esto Y este pendejo se cree vio Me dice Kaiser Háceme una historia para subir los míos Yo te mando pal desfio Fuiste a supremacía y fuiste un pecho frío No fui un pecho frío Me tuvieron que tondear Pero todos saben que en realidad yo iba a ganar No hablemos de los seguidores de Instagram que es tan egocéntrico Que sube sus batallas a su propio canal Obvio que hay que subir las batallas al canal Si no otro weón se llevaría el promocional Hay weones que son más duros que Rocky Te voy a culear y lo voy a subir a Callu Walkie Si, el sube las batallas al weón Dale las reproducciones, tiene casi un millón Sube todas sus batallas y cada competición Porque si sube sus canciones nadie le presta atención Ay, buen conche tu madre De verdad que... Te digo por qué Porque yo no me encasillo con ninguna etiqueta Lo mío rap te llega Gran expresión artística Porque hablaste de etiquetas conmigo Eres el tipo weón que me trata de poco humilde Por andar bien vestido Como si la humildad fuera a ser mendigo Mendigo que soy yo tan mendigo Oleándote en el partido Eso que hizo fue un punche O fue una métrica Como que dijo dos veces Estoy confundida si eso es una métrica o un punche Déjenmelo saber aquí porque Yo creo que es una métrica No lo sé No estoy 100% segura Pero me está gustando el flow que tiene él Es único Inigualable Como le he dicho en videos anteriores Cada uno tiene su toque Cada uno tiene su cosa especial O sea, esto Como lo hace Porque no todos tienen la misma voz O la misma puertas vocales Entonces Me gusta Me gusta muchísimo De estos chicos Le da súper bien Me encanta Y más cuando habla Que es el doble tempo O el triple tempo No sé Ahorita ya ni sé Si es doble Trible La cosa es que me está gustando Mucho Y espero que ustedes también Valoren estos videos Y así A sus compañeros Dejo Céntrico De diablaríamos primero Yapa Naja Naja Nala Pararla Pararla Caraba La cara Parna Pararla Parla Parla Par La carta Y A Maraca Kata Par Parla Par Parla 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 Una Yo no ando a los rodrigues Pero canto Como el puma Cambio No era un puma Tampoco ería artista Yo sé que en la selva lo único que se ve no es freestyle Yo apoyo a los animales, soy un animalista Y pa' matarte tengo tu tumba y tu animalista Cachai, la nivita te lameo Y tú eres como un perro, vine a darte los paseos No es la correa, tampoco te balanceo Telecuartizo y a tu mamá le mando un brazo tuyo por correo Cachai, como yo soy, soy todo un animal Tengo que explicar, aunque seas menor de edad El público ya no te quiere acompañar ¿Y qué te importa si es que esto es un jaque mate? Los peones somos más y podemos coronar Quizás no me quieren acompañar ya las personas Porque al final que hago todo después te abandonan Y es verdad, si no me quieren las personas Mientras menos amigos tengo, menos gente me traiciona ¡Qué deprimente! No lo van a ganar aunque sean tres contra mil Yo puedo hasta derribar el muro de Berlín Tú te comí un Berlín viendo el muro Yo soy Berlín de la casa de papel Y ahora vengo a pitearme un Brinks Pero tengo rimas que gobier... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo está toda rica? Estoy terrible nervioso, hermano Toda la gente me grita Pero eso de los nervios a mí no me complica Voy a lograr todo Nada ni nadie me limita Es normal que el pensaje lo evita Y al que imita Yo solo lo omita Oh, mi talento es que se fortifica Me brinda el puro la esencia que me identifica ¡Ay! Hay muchos giles que me critican Si no dicen que soy malo dicen que la tengo escrita Pero los comentarios de nadie me perjudican Porque yo soy calle y la calle nadie me la chica ¡Ando con todas las clicas! ¿Por qué? Video Mmm... Todos me dicen que no tienen nada de copyright Mmm... Perfecto Ando con el Pepe Soy el papi Tengo la pipa Yo no soy el papo con la fascia vietnamita Pero vine de Vietnam pa' explotar como dinamita ¡Oh! Mi tarima no la pisa a cualquier niñita Hay una clave y que lo verifica Mis habilidades acá son infinitas Mezclo el odio de Hades con el amor de Afrodita No sé cómo más ¿Por qué no pronuncia así? Estáis batallando conmigo, hermano Preocúpate por ti ¿Cómo? Oye, me preocupa Este señor lo he visto Pero no me acuerdo su nombre Mmm... No me acuerdo Dejen en los comentarios Si se acuerdan el nombre del que tiene lentes Porque me olvidé Y yo iba a reaccionar algo Pero al final ese video como que no me gustó Y mejor dicho nunca lo reaccioné Nunca subí el video Porque no me gustó como salió Entonces Nunca hice lección de él Entonces No me acuerdo el nombre Dejenme en los comentarios Porque estoy Estoy con amnesia porque no le acuerdo De verdad Por mí Pero es que no tengo nada que tirarte Porque no es nada lo que me decí ¿Cachai o no, hermano? Por eso no batallo contigo Porque es muy grande el frasco Para tan poco contenido Nooo 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 se conoce un poco sobre el menor, aunque se sabe que participan con la competencia underground cuarta maestría. En el 2018 se convirtió en un freestyle activo en DEM Beaders, donde participó en múltiples fechas, como en 2x2 y en 1x1, dando sus batallas más recordadas contra Nitro y contra Joker, pero vamos a seguir. 2019, el mejor año. Tras su buen rendimiento muchas fechas de DEM Beaders, donde ganó una final triple junto a Luke y Alberto, venciendo a Pepe Grillo, Joker y Roda Miento. Logró clasificarse en la FMS Chile, realizada su primera fecha en abril, venció a Tom Crow, y en la segunda jornada, derrotó por Tio Rema. ¡Feliciciones! Me está gustando este niño, y yo decía este hombre, pero es un niño, pero me gusta su actitud, me gusta su forma de rap, me encanta. El menor iba a participar en cruce de campeones, la cual sería su primera competencia internacional, pero por motivos desconocidos, no participó. Es lo único que sabemos de él hasta el 2019, ya que el 2020 cayó esto de la pandemia, ya nadie pudo hacer nada. Entonces, vamos a seguir, vamos a ver, vamos a terminar de escuchar a este hombrecito, que me gusta como lo hace. No te vivo casi con Chetumare, porque esta vez no estuviste ni cerca. A mí me faltó esta madre, un día de hermano, yo saco flow y no me importa ni lo que me falte. A ti te faltaba humildad, debería y volver a los tiempos de antes, cuando no era necesario que a vos te pagaran para que pudieras venir a batallar al parque. ¡Feliciciones! ¡Felicidades! 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 ¿Y qué me importa si me gritan, loco? Habláis pura basura Yo pensaba que era igual, aportaba y a la cultura Todos saben que le gano en vocablo y estructura Solo vine a demostrarlo por si les queda la duda No vine a demostrarlo por si les queda la duda Alumbrar todos tus viajes Si todos saben lo que tú hiciste Que fuiste a otro país, hermano, sí, está bien Eso sí existe Pero tú eres pasado y yo futuro, así de simple Me quieren por lo que soy y te quieren por lo que fuiste Es una sola diferencia, bro Esto es una conciencia rota En la competencia no con nota Hay como 20 años de diferencia Y la experiencia ni se nota ¿Para qué? Si muchas boletillas, mucho rodeo No fuiste directo al punto Querís ganar, querís perder, llorar a ver cuál es tu asunto Que traigan al Tres Pila Lo que me dijo este inculto Porque eres fanático suyo y quieren hacer un featuring junto Yo sé, eres un payaso Yo sé que vais a estar triste después de la batalla Te doy un abrazo Te agrandao que trató el fracaso No es que yo sea agrandao Es que yo pienso en gratis pa' dar grandes pasos De la localía te quejaste en realidad Tú también fuiste de Coquimbo en una oportunidad ¿Te acordáis que me contaste que tú habías nacido acá Y te fuiste a Santiago Solo eras un Coquimbo a la mitad? ¿Cómo? ¿Qué pasa en realidad? En otra región vais a mostrar más habilidad Fuiste a Argentina a ver si representabas allá ¿Cómo vayas a representar un país si no podís con una ciudad? ¡Dale! Eso es todo, querís más A Chile no lo voy a representar jamás De hecho vos no deberías querer vivir más Yo mi combi cambiaría de nacionalidad ¡Última! Porque solo vayas a perder Tengo un minuto bueno para mostrar el nivel Yo todo el mundo después lo voy a recorrer Para representar a Chile lo que no pudiste hacer ¡Diez! ¡Diez! Vengo por mi rumba Todos están esperando que ya empiece tu sufrimiento Ven, mejor que me responda Nena, en la rotonda frena Si trastorna es un tema Y soy, es que la alfombra vuela Vos quien soy, la sombra Bueno, mejor dicho Vamos a dejar esto Aquí Y yo aquí iba asusando Perdón si me van con esto Porque hay un mosco No sé, un insecto Me da asco de los insectos Asco, asco, asco Bueno, les estaba diciendo Vamos a dejar este video hasta aquí Es igual les haya gustado mucho este video Yo sé que no lo termine Me faltó como Me faltaron tres minutos Pero Se va para la próxima Entonces espero que a ustedes les guste mucho este contenido Que le den muchos likes Porque si le dan muchos likes Lo voy a hacer en la segunda parte Si ustedes quieren Si ustedes apoyan mucho este video Lo haré Entonces Si les gustó mucho este video Y si se han quedado hasta aquí Gracias porque ustedes son lo mejor Vayan y suscribirse aquí abajito En el botón de suscribirse Y activa la campanita Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos También Quiero que me vayas a seguir A mis cuentas De Instagram Y TikTok Vaya y sídeme Que vamos Que estoy haciendo mucho contenido Por allá Y además chicos Se viene algo Chévere Muchas cosas se vienen Entonces Espero les haya gustado mucho este video Si es así Nos vemos en el próximo video Bye Bye